¡Vamos! Nos marqué un helicóptero. Marqué equipamiento. El objetivo principal es matarlos a todos. Soldado enemigo acercándose. Localizamos una caja de suministros. Asegura la posición. Un enemigo te está rastreando. Ten cuidado. Objetivo actualizado. ¡Vamos! 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 Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. ¡Vamos! 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 Objetivo localizado. Proporcionaré cobertura. ¡Vamos! ¡Vamos! Soldado enemigo acercándose. ¡Vamos! 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 ¡Proporcionaré cobertura! 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 Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Información de reconocimiento. 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 Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Información de reconocimiento. Información de reconocimiento. ¡Branco habitado! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Contrato cumplido! ¡Información de reconocimiento asegurada! ¡Soy un piloto! ¡Esté a tu lado, sí! ¡Vendedor marcado! ¿Alguien necesita esto? ¡No! ¡A la siguiente área! ¡Asegura el perímetro! ¡Contacto! ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! ¡Por aquí! ¡Voy para allá! ¡Dematrofi listo! ¡Colocando explosivos! ¡Por aquí! ¡Muevanse! ¡Movimiento! 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 ¡Vamos! ¡Movimiento! Gracias. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Gracias. Gracias. Estamos dentro del círculo, a abastecerse y prepararse. Gracias. 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 No, no. Están en acert stridesc ai ... Gracias. Gracias. Lo aprendí de vos, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.